Vamos a resolver esta integral por el método de sustitución trigonométrica. Para eso vamos a llevar una serie de procesos, con mucho cuidado, despacio, y hacer las transformaciones necesarias. Este proceso es un proceso largo y es un proceso de mucho cuidado. Vamos a tratar de ser lo más organizado posible para que ustedes lo puedan entender. E ir guardando en esta expresión todo lo necesario que utilizaremos para hacer la sustitución trigonométrica. Primeramente vamos a ver por qué en este tipo de integral podemos usar la sustitución trigonométrica. Aparece una raíz, no importa que aparezca en el numerador o en el denominador de la fracción, aparece una raíz con una diferencia y una diferencia de expresiones que están, en este caso, la variable al cuadrado. Este número puede estar, o puede tener raíz cuadrada exacta o puede obtenerlo, no importa. El problema es que si aparece la variable elevada al cuadrado. Entonces tengo la raíz de una diferencia donde la variable está al cuadrado. Entonces vamos a ver, esa expresión, si yo podría asociarla a las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y para eso hemos llevado un triángulo rectángulo. Vamos a recordar entonces aquí las condiciones del triángulo rectángulo. Si este es el vértice A, este sería el lado A, el lado B y este sería el lado C. Recuerden que este es el ángulo 90 al lado y el lado que se opone al ángulo 90 es la ecotanosa. Y recuerdo precisamente que en un triángulo rectángulo tengo la relación pitagórica que me dice que el cuadrado de la ecotanosa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y a partir de aquí vamos a despejar uno de los cabellos. C2 menos A2 igual a B2. Y si despejo B, como está al cuadrado, me quedaría raíz cuadrada de C2 menos A2. Entonces puedo interpretar que esta expresión que aparece dentro de la raíz es la misma expresión que tengo en la raíz de 16 menos X2. Por lo tanto, puedo asumir que la expresión 16 menos X2 dentro de la raíz sería mi lado B. Por lo tanto, la media del lado B sería igual a la raíz cuadrada de 16 menos X2. Y a partir de aquí entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo buscar los valores para los lados A y C. Si tengo la raíz cuadrada de C2 menos A2 y es igual a la raíz cuadrada de 16 menos X2 por equivalencia de 16 sería C2. Por lo tanto, C2 sería 16. Esto me equivale a decir que C sería raíz de 6 y por consiguiente C sería 4. Por lo tanto, la hipotenusa del triángulo la puedo considerar de longitud 4. Y A aparece en este caso C2 menos A2, restando C2. Y si C2 es 16, entonces A cuadrado sería X al cuadrado. De la misma forma, despejo y A sería X. Hay dos raíces cuadradas en ambos miembros. Entonces el lado A sería con medida X. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos puesto los lados del triángulo en función de las variables X que aparece en el integral. Y entonces a partir de aquí vamos a sustituir trigonométricamente la expresión. Vamos a considerar un ángulo abudo en esta posición, vamos a dar un ángulo alfa. Y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar las funciones trigonométricas. De los tres lados que aparecen, los dos más sencillos serían A y C. Y la relación trigonométrica que asocia precisamente A y C es el seno de alfa que asocia el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, tendríamos por aquí como elemento que el seno del ángulo alfa sería cateto opuesto sobre la hipotenusa que sería C. Entonces, sustituyendo, tendríamos por aquí el seno de alfa sería A, es X, y C es 4. Y hacia aquí entonces el seno de alfa. Como voy a tomar la expresión en función trigonométricas, vamos, como primer paso, vamos a hallar quién sería para nosotros alfa de acuerdo a esta expresión. Si el seno de alfa es X sobre 4, alfa no sería más que el arco seno del ángulo que sería en este caso X sobre 4. Ya lo realicé, quién va a ser alfa cuando yo sustituya en funciones trigonométricas. Y vamos a ver entonces lo siguiente. En este integral, la variable X tendría que ponerla toda en función de la variable, en este caso del ángulo alfa, o sea, con funciones trigonométricas. Por lo tanto, vamos a despejar X. Este 4 está dividiendo, pasaría multiplicando 4 seno de alfa igual a X. Yo sería entonces, con un segundo dado, quién sería X. X la podría escribir en función de 4 seno de alfa, donde quiera que esté X. X sería 4 seno de alfa. Y de aquí me haría falta saber quién es el diferencial de X. Por lo tanto, vamos a derivar, vamos a derivar X con respecto a quién, en este caso con respecto a alfa. ¿Cómo deriva X con respecto a alfa? Sería 4 y el seno deriva como coseno de alfa. Vamos a pasar el de alfa a la izquierda, 4 coseno de alfa por de alfa igual a de X. Me ha permitido determinar quién va a ser el diferencial de X con respecto a la función trigonométrica y su diferencial de alfa. Por lo tanto, vamos a escribir, por aquí tendremos que el diferencial de X va a ser igual a 4 coseno de alfa por su diferencial. A partir de aquí entonces, vamos a comenzar a sustituir. ¿Qué tengo ahí arriba? Tengo por aquí X al cuadrado. ¿Quién sería X al cuadrado? Pero X no es más que 4 seno de alfa, pues sería 16 seno cuadrado de alfa. Ya que X es 4 seno de alfa, por lo tanto, el cuadrado sería 4 al cuadrado de 16 seno de alfa. Con esta idea, puedo comenzar entonces a sustituir en la integral. Y, como ustedes ven, en la pizarra le hemos colocado dos elementos. ¿Por qué razón? Este proceso es muy largo y entonces no habría tiempo de explicar todo lo que puede ocurrir en este ejercicio. Vamos a utilizar como elementos dados, primero, que si me aparece la cotangente cuadrado de X de alfa, del ángulo, puedo sustituirla por la cosecante cuadrado del ángulo menos 1. Y la integral de la cosecante cuadrado de X no es más que menos la cotangente del ángulo, o de X, más C. Estos dos datos vamos a usarlos como elementos para trabajar en este ejercicio. Vamos a comenzar a sustituir, con mucho cuidado, la integral que tenemos. En el caso que nos haga falta otro elemento, lo buscamos. Integral. Vamos a ver cómo quedaría aquí. Raíz cuadrada de 16 menos X al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí y vamos a escribirlo entonces en esta posición aquí. Yo quiero decir, ¿quién sería raíz de 16 menos X2 en función de quién? De alfa. Vamos a escribirlo aquí y después lo borramos. 16 menos X2. Vamos a sustituir. 16 menos, para ello sé que tiene X2. X2 no es más que 16 seno cuadrado de alfa. Podríamos sacar aquí un factor común, 16, que se repite, y me quedaría 1 menos seno cuadrado de alfa. Puedo decir, 16 está multiplicando la raíz cuadrada de 6 y 16 está puesta en la cuadra. Y me quedaría raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y sabemos, con las reacciones trigonométricas, que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, el coseno cuadrado de alfa sería 1 menos el seno cuadrado de alfa. Es decir, donde quiera que aparezca 1 menos seno cuadrado del ángulo, lo puedo sustituir por su equivalente en la identidad trigonométrica como coseno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, me quedaría 4. ¿Y quién es la raíz cuadrada del coseno cuadrado? Seriamente, coseno de alfa. Es decir, hemos transformado esta raíz en función de alfa en 4 coseno de alfa. 4 coseno de alfa. Por lo tanto, vamos a sustituir el entereño. Me quedaría entonces, la raíz cuadrada de 16 menos X2, la transformé en 4 coseno de alfa. ¿Sobre qué al cuadrado? ¿Quién es este al cuadrado? El cuadrado no es más que 16 seno cuadrado de alfa. Por, ahora vendría ahora la solución. Debo sustituir el diferencial con respecto a X, ahora con el diferencial con respecto a alfa. ¿Pero quién es el diferencial con respecto a alfa? Vamos a ver. ¿Quién es X? Dx no es más que 4 coseno de alfa por D alfa. Es decir, yo donde quiera que esté el Dx diferencial, lo puedo sustituir, ¿por qué? Por 4 coseno de alfa por el diferencial de alfa, que es su equivalencia cuando hallamos la derivada con respecto a X. Ya sustituido, prácticamente hemos terminado. Lo más difícil es hacer el proceso de separación de los elementos en el término de los rectángulos. Aquí tenemos 4 por 4, 16 entre 16, se van a cancelar. Y me va a quedar coseno por coseno, coseno cuadrado de alfa, sobre el seno cuadrado de alfa, con respecto a alfa. Y esto me quedaría, ¿quién es coseno sobre seno? No es más que la cotangente de alfa. Pero el seno y el coseno están al cuadrado, o sea, la cotangente cuadrado de alfa, con respecto a alfa. Y entonces vamos a borrar aquí, para ya terminar el ejercicio, ya estamos terminando, y ver quién es, entonces, la expresión. Y, repito, les puse dos identidades, porque no da tiempo de resolverlas. Y nos quedaría, entonces, integral, ¿quién va a ser la cotangente cuadrado de alfa? No va a ser más que la cosecante cuadrado de alfa, menos 1, con respecto a alfa. Como tengo la integral de una diferencia, podría separarlo en la integral de la cosecante cuadrado de alfa, menos, aunque hay que diferenciar, de alfa, menos la integral de 1, con respecto al diferencial de alfa. Esto me quedaría, ¿cómo integra el coseno cuadrado de alfa? Integra, como, menos la cotangente de alfa, menos. ¿Y cómo integra una constante con respecto a la variable? Como la propia constante, en este caso, como antes era definida, más la constante integración. Y, ¿qué me queda, entonces? Volver a la variable inicial. La variable de ejercicio es la x, y en este caso está con respecto a alfa. Pero, entonces, vengo al teangulo y digo, bueno, ¿quién es la cotangente? Vamos a ver, vamos a escribirlo aquí, vamos a borrar esta parte que está aquí, ¿quién es la cotangente? La cotangente de un ángulo, en el teangulo rectángulo, ¿quién va a ser? Entonces, recuerden que la cotangente es cateto opuesto partido catayacente, y la cotangente es al revés. Cateto adyacente sobre cateto opuesto sería, entonces, la raíz de 16 menos, no quiero escribir, 16, menos x al cuadrado, vamos a borrar y escribirlo bien, sobre, en este caso, el cateto opuesto, que sería la x. O sea, puedo sustituir menos la cotangente, vamos a repetirlo, es cateto adyacente, que sería raíz de 16 menos x2, sobre el cateto opuesto, que sería x, menos, ¿y quién es alfa? Alfa lo damos aquí, recuerden que alfa no era más que el arco, seno del ángulo, en este caso, al despejarlo, que nos dé un x sobre 4, más la constante de integración. Y entonces, hemos puesto toda la respuesta en función, de nuevo, de la variable inicial del ejercicio, que era con respecto a la variable x. Con esto, hemos hallado la intera de esa fracción, donde contiene una raíz, aplicando, en este caso, las transformaciones trigonométricas. ¡Gracias!